Fish and chips, 240 gramos de filetes de bacalao, 300 gramos de patatas, aceite para freír, pimienta molida, sal, 2 gajos de limón. Para el rebozado, 2 huevos, 74 gramos de harina, 80 mililitros de cerveza, un pellizco de sal, un pellizco de pimienta molida. Preparación. Pelamos la patata si las cortamos en bastones de un centímetro de grosor. Las echamos en un bol con agua. Las quitamos del remojo y absorbemos el exceso de agua de las patas con papel de cocina. Cortamos el bacalao en filetes de un centímetro de grosor. En un bol cascamos los huevos y los batimos. Añadimos 74 gramos de harina y mezclamos. Vertemos 80 mililitros de cerveza en dos o tres veces y mezclamos sucesivamente. Sazonamos con una pizca de sal y pimienta y mezclamos bien. Ponemos el bacalao en un plato y le ponemos sal y pimienta al gusto. Preparamos un sartén con el aceite y calentamos a 180 grados. Rebozamos los filetes de bacalao uno a uno y los echamos en el aceite. Freímos en abundante aceite durante un minuto y medio hasta dorar. Una vez frito el pescado lo pasamos a un plato con papel de cocina para que absorba el exceso de aceite. Echamos las patatas en el aceite empleado para freír el bacalao. Cuando las patatas floten en la superficie subimos un poco el fuego. Freímos las patatas hasta que estén doradas. Retiramos las patatas a un plato con papel de cocina para absorber el exceso de aceite. Pasamos el bacalao y las patas a un plato, añadimos sal por encima y adornamos con el gajo de limón.